Vivir una experiencia de encarnación es vivir una experiencia de dios con nosotros es la experiencia del dios que es invisible que se hace visible en la realidad humana asumiendo la fragilidad humana menos en el pecado hoy el mundo nos pide que vivamos ese proceso de encarnación acompañando en la oración acompañando en el sentimiento acompañando en el sufrimiento a toda la humanidad que sufre por tantas calamidades que puedan suscitarse pidámosle al señor que se encarne en nuestra vida para que el ejemplo de esa encarnación nosotros nos encarnemos en el sufrimiento de los demás